Es increíble conocerte. Sencillamente extraordinario. Es posible que todo cobre sentido si explico quién soy. Soy la doctora Ellie Staple y soy psiquiatra. Mi trabajo se centra en un tipo concreto de delirio de grandeza. Me especializo en individuos que creen ser superhéroes. Enhorabuena. Los tres os habéis convencido de que poseéis cualidades extraordinarias, como sacadas de un cómic. David Dunn, el único superviviente de aquel accidente de tren hace años. ¿Crees que tiene superpoderes? Es una sensación. Tengo que tocarlos. Me llamo Patricia. No me cabe duda de que hay dos docenas de identidades. Soy Mary Reynolds. Por favor, señor. Casi te pillamos, chaval. Cohabitando dentro de ti. La bestia vendrá en cualquier momento a vosotros. Lo que sí cuestiono es vuestra convicción de estar por encima de los seres humanos. Sin embargo, es cierto. Mis huesos son muy frágiles. Ya he sufrido 94 fracturas. Pero posees un intelecto extraordinario. Esto no son dibujos animados. Es el mundo real. No. Venga ya. Y aún así, a algunos de nosotros no nos matan las balas. Y otros podemos doblar el acero. Llevaba tiempo esperando que el mundo viera que existimos. ¿Puedo conocer a la bestia? Espero por tu bien que le gustes. Eso suena a Alianza del Mal. Muchas personas van a morir. No lo hagas. ¿Estás preparado? ¿Cómo debemos llamarle, señor? Nombre, don. Apellido, cristal.